En la mesa de Fantino explotaron tras la amenaza de los gremios a Mille y no sabe dónde se está metiendo. Deja que la gente cada día que pasa lo detesta más, lo detesta más porque sabe que ellos son el factotum del destrozo que ha tenido Argentina en los últimos 70 años. Estoy pesimista, ¿qué quieren que les diga? Porque terminó siempre mal todo, lamentablemente. Mirá lo que le acaban de decir a Mille. No sabe dónde se está metiendo. Y Viró dijo, recién estamos entrando en calor. ¿Y si corrió dos cuadras? Bueno, volvemos otra vez acá. Estoy pesimista, loco. En serio, ¿eh? Se le va a dar vuelta todo esto. A mí me da ánimo esto. Veo futuro. Mira, hoy hablé con un empresario, me dijo, ¿sabés lo que tuve que hacer con los cinco empleados que tenían Ramos Mejía? Les tuve que pagar el viaje a todos los que tenían que venir. No puedo hacerlos venir a las 4 de la mañana esperando el bondi porque está tardando. Entonces, ¿vos te pensás realmente que estos paros, Alejandro, representan al tipo que está invirtiendo en la Argentina? Vos imaginate, hoy nosotros pudimos venir todos porque tenemos transporte, tenemos moto, auto, alguno nos trajo, etcétera, vivimos acá o lo que sea. El tipo que está en Ramos, el tipo que está en Claypole, que tiene que tomarse tres bondis para llegar al laburo. No, están arruinando a la gente, Ale. No están representando ya al trabajador. Y si estos tipos están gritando, es porque efectivamente algo le están tocando por parte del bolsillo. Porque acá todos coincidimos que ninguno de estos sindicalistas... No, Ale, no, Ale, es así. Escuchá, yo entiendo, pero no son solamente los sindicalistas. Hay mucha gente que está con tambores de guerra. Y también tiene que ver con algunas cosas del gobierno que tiene que ordenarse políticamente en cómo se relaciona con otras fuerzas políticas. Mirá, el gobierno intenta evitar el paro de colectivos de mañana. Hoy, todo el mundo laburó hoy, eh. La industria, salud, laburaron todos. Ale, no se hace, muchachos, pero no me insulten. No es momento para que me insulten el chat del otro lado apoyen, boludo. Tienen en serio, boludo. No, pero lo que estás preguntando es recontraválido. Ahora, yo me pregunto es quién está vaciando el agua de la pileta. Porque si yo me tiro a la pileta y veo que no hay agua, le tengo que preguntar a ver quién. Este gobierno, desde que inició, está todo el tiempo en conversaciones para parar los paros. O sea, perdón la redundancia. Yo estoy de acuerdo con vos que hay que vincularse de otra forma. Lo dije mil veces. La violencia no va para mí. Pero la verdad es que no hay forma. No hay forma. Disculpame, la pileta estaba vacía. Empecemos. Está bueno. Estábamos en una pileta vacía. Se va llenando de a poquito. Y eso de que con la violencia, con la violencia, con la violencia. No, escuchame. Pero es que no se puede. No, no se puede, no. Lo que no se puede es ir como un corderito viendo cómo te están cerruchando el piso todos los días. Desde el día uno. No, no, porque la violencia, muchas veces, es del lado de mi ley. No, yo no estoy de acuerdo. Pero lo que voy es, la verdad que no se puede de otra forma que da este, si tenés a toda esta gente, que lo único que te hace es para el parís. Bueno, y por eso que dejálo. Hay que dejar que se tomen toda la agua de la pileta y que se la tomen tranquilos. Los tambores de guerra están buenísimos. ¿Sabés por qué? Porque te dejan más en claro que nunca quién está en la vereda de enfrente. Y no lo de la vereda de enfrente en lo ideológico. Lo de la vereda de enfrente en cuanto a lo que corresponde a quien representa la democracia y quien representa el golpismo. Es tan más claro que nunca. Está claro, pero ¿sabés lo que pasa? Yo te tomo eso, sí, pero también te quiero decir algo. Ojo porque se la aguantan del otro lado. No tenés nene de pecho. Entonces, no tenés nene de pecho. Pero se comen entre ellos. El que boxeó el otro día con el patón Basile también se la aguantó. Mirá, si no se puede, Ale, estamos condenados a lo que estábamos viendo antes. ¿Qué querés que te diga? O sea, antes, yo la verdad sigo sin entender. Tenemos en la memoria cortoplacista. Yo no voy a empezar con este gobierno, tiene 11 meses. Yo lo que digo es, ¿en qué estado estábamos antes? Estamos yendo en dirección contraria. Y bueno, hay que bancar un poco el cambio. Acá son muchos, locos. Y son los mismos de siempre, pero tienen poder. Otra vez los piqueteros, otra vez el quilombo, otra vez los cortes, otra vez los sindicalistas, otra vez este maltemo. Son muchos, y ahora viene lo de la UTA. Pero Ale, no son tanto. Y cada vez son menos. No son tanto, cada vez son menos. Cada vez son menos. Sí, te paran el país. El otro día se tuve... Te paran el país. Y no lo hicieron. ¿Dónde está el paro del país? A ver, te voy a decir algo. Lo peor que nos puede pasar este mal... Pero ayúdenme, levánteme. Sí, te voy a ayudar. Que paren el país, que lo paren. Ya lo hizo Alberto Fernández, ya paró el país. Mirá cómo carajo le fue. Paró el país, ocho meses dejó el país parado. Mirá cómo le fue. Que lo paren. Que lo paren, la gente los va a odiar más. Dejálo. Dejálo que tomen la universidad, que tomen la calle, que manejen los colectivos ellos. Dejá que la gente cada día que pasa los detesta más. Los detesta más porque sabe que ellos son el factotum del destrozo que ha tenido Argentina en los últimos 70 años. Dejálos. Dejá. Querés la universidad, llévatela. Querés a la línea, llévatelo. Pero no quieren. Lo que quieren es que la sigamos poniendo nosotros para que ellos sigan haciendo la fresca viruta. No, no lo vamos a hacer así. Esto me está levantando, ¿ves? Bueno, ahora hay que terminarla. No tenemos que tenerles miedo. Quieren parar. ¿Se quieren adueñar el obelisco? Denle en el obelisco. Vamos a ver cuánto tiempo van a estar ahí. Ahora, sin agua, sin luz, sin nada, ¿eh? Sin nada. Basta de aire acondicionado gratis. Basta de... Cuando te entren a tu casa y cuando vengan por vos y te entren a tu casa... Y que actúe la ley y se la banquen. Y un par van a quedar ahí en el jardín. ¿Paro? De abono. La intervención de Otodogio y Marina de los Ríos se inaugura tras conocerse la nueva amenaza al gobierno de Milley por parte de los gremios del transporte. La mesa de transporte califica de exitoso el paro de este jueves y según ello obtuvo un acatamiento total. Se reunirán la próxima semana para definir nuevas medidas de protesta contra el gobierno. Los golpistas amenazan a Milley y dicen que recién están entrando en calor. Aunque después reculan en chanchera y subrayan que las acciones serán dentro del barco de la ley. El gobierno no sabe dónde se está metiendo, expresó Pablo Viró del sindicato de pilotos. Según la mesa de transporte, este es el primer paso de Lolland de lucha contra Milley porque el enlace me cansa que viene van a definir la estrategia de defensa. El gobierno no sabe dónde se está metiendo, expresó Pablo Viró del sindicato de pilotos.